hola y bienvenidos a kingdom art chicos como estáis yo no me acuerdo como ya juego a Minecraft y yo enserio ya ya me acuerdo por ustedes ya habrán pasado un buen tiempo pero por mi nada ha muchísimo tiempo que no juego kingdom art bueno por ustedes también y bueno antes que vean esto me llamarán mi cámara buena me llamarán no sé la palabra egocéntrico todo lo que ustedes quieran por cierto antes de enseñar lo que enseñar esto de aquí que ya tengo tres guitarras hechas subí ya la batería que estaba abajo hacia arriba y nada más van a llamarlo egocéntrico pero ya así así para que no lo vean egocéntrico todo lo que ustedes quieran si si puedo salir puedo salir puente 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 aquí está y y ahora ya la intersección aqui y dadaan ba bam 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 ba bam 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 tua una estatua mi miss siians una estatua de mi completamente mia mliche skin esta super chilla dijo Ahí no pensaba que poner Y un día me puse a pensar Oye, ¿cómo hago esto? Y me puse a matar al oveja Por diestra y siniestra Por diestra y siniestra Ya, 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 vamos, quítame el F1 O por cierto, quiero probar muchísimas cosas Que por cierto Tengo que reconfigurar el mapa Se pregunté por qué Porque ahora las cosas ya no están organizadas Como a mí me gustan Por ejemplo, esto es muy bien Todas las coordenadas bien guardadas Por lo menos, aunque se me borrón Algunas de las cosas que estaban aquí en este cofre Pero eran cosas casi inútiles Que tuve que volver a colocar ¿Dónde estaba esto? ¿Está esto? Por cierto, están viendo muchísimas cosas aquí en este minitario Tres diamantes, pues necesito un nuevo pico Esto, ya va Me necesito colocar todo, hasta perdí mi hacha Tiene que ser, me cabreo lo del hacha Pero el hacha lo podemos volver a recuperar Porque el hacha en mi equipo siempre Tiene que estar Venga, esto es esto para el capítulo Y bueno Dame los tres velociractores Aquí están Hoy va a ser como el de Jurassic World Hoy soy el de Jurassic World Si no me equivoco esto es así Porque lo veo La tinta Siempre mato un calamar y me da todos dos de tinta Que hoy mismo siempre te debería dar uno Pero yo los mato y cosas así Por cierto, rompí una de luxo Que se vaya en el pueblo Y me das esto Ahora que tengo espacio Vamos a ver Esto me da aquí Bien, bien, bien Principalmente es un libro Que está en el mod de Cosas De cosas De Kingdom Hearts Y me llevo esto Así que vamos a empezar por allá Colocamos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por aquí Y esto hasta Y no solamente vamos a tener carácteros Sino que Vamos a ver Que podemos hacer en este capítulo Quiero ir al pueblo Ir al pueblo Para ver si han puesto algún nuevo Porque ese pueblo Ya es como el de Gravity Falls Joder Algo nuevo Tiene que pasar cada día Es increíble Es raro Porque siempre hay un día Un capítulo de relax Y un capítulo de Y bueno Con esto podemos hacer Esto con estas orbes Coño, también se me borrar Los orbes No Eso me lo tienen que recuperar Joder Tégame mode Por ejemplo Tengo las líneas de la miniatura Tégame mode Uno Por eso también perdí mi golem Y vale, tranquilo Que le bajé un poquito de vida Que siempre lo golpeo Me quito dos diamantes Que podría usarlo Para un pico Y no Mira Soy más justo que otra vez Y me llevo los cuatro Si antes tenía 16 Antes tenía 16 Vamos a hacer gusto Joder De cuatro no Uno, dos, tres, cuatro Tengo las líneas de la miniatura 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 Si no me equivoco Si no me equivoco Ponlo en la caja de los comentarios O algo así por el estilo Colocamos el libro aquí Creo que es así Tal que así Y esto Aquí No No Utilidad Mira Al revés Pues mira Está tan seguro Y a la vez Está equivocado Bien Bien Y tenemos El conocimiento vacío Conocimiento De conocido Capaz De materializar En fuerza Y armas O sea Que tenemos Un armatocha No me jodas En serio Cadena del reino Está en la espada De ¿Qué pasa? No me jodas Aunque hace no me daño No me jodas La basura De un comitir No Si aún sigo en creativo Coño Madre Tenga Me mode Me mode 12 Aquí está Es que está chulo Si queréis Más Cosas así Algún día Te enteré Y bueno Vamos a colocar Esto allá arriba Que es la zona Esto es como Un amplificador De la Bueno Mejor dicho Esto es un amplificador Entonces Aquí va a estar Creo que me falta El azul Por eso me moví La negra Para acá Y la La negra Tiene que ser Las entradas Fue la primera Que hice Y Vamos a colocarla Tal que aquí Por eso Creo que Yo creo Que Creo que Se solucionó Si No Ok Esto por Aquí Amplificador Entonces Mi guitarra Mi Guitarra Entonces Si se Escucha Diferente Voy a poner Esto aquí De lado Del micro Si 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 Escuchando Tiene que ser Muchisimu 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 Mejor Que cuando Lo cree Está Bien Está Bien Está Bien Está Bien Está Bien Bueno Tengo la Bede de ser Actores Porque No No Voy a Matarlos Obviamente Sino Que Probando Porque Tengo Una Sino Donde Puedo Probar Y Cosas Así Soy Yo Como Molo Soy Yo Como Molo Soy Yo Y es Que En serio Mira No No Lo Lo Vas a Apreciar Tan Bien Porque En serio En serio Mira Esto Que Que Porte Que Gracia Soy Yo A Lo Antes Creo Que Falle Se Nota Pero Todo No Puede Ser Igual Entonces Que Porte Que Gracia Muchísimas Cosas Tuvo Muchísimos Fallos Un Hijo A la Armadura Como Un Parrel Aquí Entonces Mis Reactores Se Pueden Domesticar Exactamente No Se Con Qué Así Me Llevo Filetes Y Cerdo Cocinado Eso Si Parten Segundos Entonces Principalmente Y Como No Están Agresivos Excepto Que Tú Los Golpes Eso Me Mola Y Hasta Fuego Los Huevos Si No Estoy En Creativo Ah Ya Fallo No 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 Si Estás Viendo Los Versirectores Y Voy a Colocar Esto Aquí Y Esto Aquí Se Domestica Con Este No Si Se Comió Uno A lo mejor Las Particules Por Siento Tengo que Modificar Siempre Esto Cuando A Reducidas Siempre Tengo Modificar Para Bien Se Enamora Bien Ahora Como o bueno no se domestica en si venga voy a daros a vosotros vosotros dos ostia ese es el sonido no quiero pegarle no le pego tío la llego a pegar y bueno luego me sigue en el estilo así como que es que es porque creo que se escucha así como un caminar y para ver si tengo que también también vale pero esa vale el doble o que? ya no tengo que probar más comida quiero domesticar a uno es como si se domestica si no hubiese ningún corazón estilo el gato estilo el gato de minecraft venga domestícate es que dentro voy viendo que podemos hacer crack este semana puede haber muchísimo crack pero quiero dejarles hacerles cosas así fuera de cámara porque coño es que muy divertido voy a ver ya 50 capítulos esto de aquí como es? es que he visto algo muy interesante esta r como se hace? una caña una caña se hace con hilo y creo que tengo hilo ya en casa y cuno de cactus si no tenemos cactus pues puedo ir a división por cierto le puse división porque es la división entre el mundo de bueno del mundo el si me va a llegar la palabra me va a llegar la palabra y a ver desierto es la de la selva se me ocurre enseguida como que esto es como una división una caña pero tú vas a dejar esta arma aquí por eso ahí tengo que volver a crackter todas tengo una caña que es crackteable no wtf tengo que volver a esto tengo que volver a salir y el hilo pues se ha matado mas de mil arañas en todo lo que huevo de puta serie si están en palos lo mejor la opción es de mí fue eso inventario de él potencia con yo quito las potencias sí 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 la dejé el tampoco y esto hay de mí tenis orden yo me tengo que meter con esto mirá vista el utilitismo de dicha como de el recibe temo no me tome de este equipo el documento voy a volver a iniciar el mundo por el mundo me da fallos tranquilos si me da el mundo me da fallos pues yo los desfallo me tengo que parar un rato creo que está maldado aquí aquí si no me equivoco es así y como voy ya reservo ya reservo esa mierda wey me dio una vez ya algo que es esta dimensión dimensión división por eso le puse mira hay cacu justo aquí y no tengo cizallas puta madre con esto no tampoco puta madre no tal vez iremos ya a ver el próximo capítulo ahí está dado hierro bueno haría que fuese de domestica no sé pegándole y todo lo demás no sé me decimos y casa oficial y cofix 10 división comorado siempre venga cactus no otan poco pero que coño está pasando el puto mundo tío puta madre puta madre puta madre y esta mierda se convierte en hijote what up saben que voy a volver a iniciar el mundo y meterme con el ley porque esta mierda es de ley principalmente porque vamos cometiendo muchísimos fallos y cosas varias y que chicos ya sabéis dale like suscribiros si no estáis y hasta la próxima adios si me llega un mensaje por ahí por whatsapp